Eduardo, el doctor Eduardo Valdés, que es diputado nacional. ¿Cómo estás? Soy Mauro, buenas tardes. Mauro, un gusto. ¿Cómo estás? Linda noticia esa de Martín y Zafari. Muy linda, muy linda noticia. El plasma se ve que es una bomba. ¿Cómo estás vos, Eduardo? Muy bien, acá trabajando, bien. Domingo a la tarde laburando. Te obliga, ¿viste? Todo el contexto te obliga a laburar, a no ver a los chicos. No se puede, pero hay mucha gente en la calle que yo digo me digo para mí, porque yo no soy cercerador de libertades, no lo podría ser, pero me digo para mí, ¿qué hacen en la calle todos juntos? Todos juntos. ¿Cómo se mide? Yo no comparto eso, no comparto. Me parece muy responsable, poco solidario. Pero por ellos, por ellos mismo. No, pero por ellos y por los demás, por ellos y por los demás, me parece, Mauro. No, porque no está bien que uno esté... La mayoría de la población se cuida y vos sabés cómo es esto. Se contagian y el virus, como dicen, no viene a uno, uno va al virus. Entonces, tanto movimiento genera eso. Pero no lo entiendo. Van dos de la mano con un bebito, con un nenito, y al lado puede pasar otro sin barbijo. No lo entiendo, me da ganas de sacudirlo, de decir, no sé quién es cuidar. Usted es un pibe solo con el monopatín, que a lo mejor no le pase nada, los chicos tienen este derecho a estar bien, pero atrás vienen 100.000. Qué sé yo, me da no sé qué no cuidarse. ¿Qué será esto? ¿Creer mágicamente que ya esta enfermedad ya pasó, cuando tenemos mil muertos? No entiendo muy bien. Puede ser que haya mucha gente cansada también de la cuarentena, pero bueno, es la única herramienta que tenemos. Y ahora ojalá que sea esto que te acabo de escuchar, el plasma, ojalá que sea una herramienta. Me gustó cómo pasaste el copyright donde empezó, Mauro. Habla... ¿En dónde? Muy bien. ¿En Israel? ¿En Israel, dijiste? No, en Israel, no, no sé si... No, yo soy argentino, yo soy de la paternal, pero soy paisano. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, y güey, estuve averiguando qué buscaba en realidad el tema de la vacuna y alguien una vez me dijo, no, acá lo que estamos trabajando es el plasma, que es lo que da más soluciones. Cuando empezaba esto, me quedó la idea de que trabajar en el tema de plasma, sangre, no, no por ser paisano, debe estar en todos los países desarrollados. Nosotros también. Lo más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires es la comunidad de paisanos, la comunidad de turcos, la comunidad de tano, convivimos todos. Y está bueno que uno tenga honra de donde viene, de donde están sus... Pero yo preferiría que lo haga acá en Palermo, pero no tenemos, en Palermo no tenemos plasma. Yo empujo a la Argentina, yo soy un argentino absolutamente nacido... Bueno, pero se está haciendo, Mauro, acá. Se está haciendo, está laburando, está laburando. Acá tenemos buena ciencia. Los recuperados de COVID están donando sangre, de ahí se extrae el plasma y con eso se le aplica los... Sí, pero no es obligatorio, sería bueno que sea obligatorio para todos aquellos pacientes que fueron recuperados. No, no, no tenés tampoco mucha plasma que donar sangre. Bueno, pero tenemos 10.000 personas que ya tuvieron coronavirus y se recuperaron afortunadamente. Podrían donar, después tienen ciertas condiciones. Debería ser obligatorio, coincido. Bueno, quiero preguntarle al diputado Valdés, Eduardo, porque hay un tema de espionaje, una detención. Acá hay de todo, tenés Vicentín, espionaje, pandemia, si repartimos los temas, pero pongámoslo en contexto. Vamos con, ¿qué querés, Vicentín o espionaje? No, espionaje, espionaje. Saber, porque vos denunciaste mucho, vos sos un tipo que denunció, denunció, denunció. No, yo integro la comisión bicameral que preside el diputado Leopoldo Moró y debo decirte que con orgullo estamos trabajando fuerte y ahí hay 5 personas, 5 diputados que hemos sido víctimas de espionaje ilegal y somos de distintos palos, como decimos en la jerga, y nos hemos planteado ir a fondo. Está el senador Marino de la Unión Cívica Radical, que se comprobó que la AFI le hizo ese espionaje para que él no sea candidato a gobernador en la PAMP, le inventaron que había hecho un acoso. Está Cristian Ritondo, que dos veces fue espiado ilegalmente, tanto por Marcelo D'Alessio como en esta oportunidad que se está ventilando en los tribunales de Loma de Zamora. Está Oscar Parrilli, que fue quizás el primer espiado en el 2016 cuando le inventaron una precausa para escucharla a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está Rodolfo Tailade también, que ha sido espiado varias veces. Y yo estoy yo, y entonces entre nosotros nos hemos conjurado que vamos a ir a fondo porque nos parece que este es el mundo ilegal que no... La democracia todavía no metió el cuchillo en el mundo de los servicios de inteligencia. Hemos hecho un muy buen trabajo con el juicio a la Junta, con los juicios después por la verdad, pero en el tema de los servicios de inteligencia nos debemos esa materia. Y creo que este es el momento de tratar de ir a fondo. Están sucediendo cosas buenas, para mi entender, no solo en Lomas de Zamora se ha presentado la expresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como querellante, pero también se presentó Horacio Rodríguez Larreta. Eso habla muy bien, porque a mí me parece que todos los que han sido espiados ilegalmente deben reprochar y deben ir a la justicia y presentarse como querellantes. En Dolores había pasado lo mismo, espiaron, y acá creo que le debe una materia en ese aspecto el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, porque él también fue espiado en Dolores y ahora aparece espiado también en Lomas de Zamora. Y debería presentarse como querellantes de un deber cívico. ¿Quién es el detenido Ruiz? ¿Quién es él? Bueno, Alan Ruiz es el que era el director de inteligencia de la AFI de los últimos años, el que mandaba a los agentes a ejecutar lo que le ordenaban a él a Rivas y Magdalene, que eran sus superiores, ¿no? El señor 5 y la señora 8. Alan Ruiz era, de acuerdo a los audios que se encontraron en los celulares, del propio Ruiz, que el doctor Villena allanó los domicilios, de Ruiz, del agente de inteligencia Melo y del agente de inteligencia Araque, salen audios y videos espantosos, está el seguimiento que le hacen a Diego Santilli, el por qué les dice Ruiz que hay que seguirlo a Diego, que es un hombre de bien, por qué hay que seguirlo a Rodríguez Larreta, por qué hay que hacer espionaje sobre el Instituto Pate, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Él es el que da las órdenes que recibe de los de más arriba que él, que son Arribas y Magdalene, ¿no? Ahora, quiero preguntarme una cosa junto con vos. Aparece el viernes, no, el jueves, fue a... expuso uno de los agentes de inteligencia, pedió Sainz, ¿no? Y contó con lujo de detalle el espionaje que le hicieron a Florencia Macri y a su pareja Salvatore Pica. ¿A quién crees que le puede interesar la vida de Florencia Macri y de Salvatore Pica? No, yo conozco bien la historia. Conozco bien la historia porque la contó el doctor Conde, que fue el abogado de todos ellos. ¿Te acordás del doctor Conde? El abogado Conde... ¿Vos crees que Conde tenía algo que ver? No, no, no. No confundamos a Sandra Macri con Florencia Macri. No, pero Conde... Sandra Macri fue espiada en el 2009. Esperá que yo no confundo nada. Conde conoce toda la historia de espionaje, eso te quería contar, de que alguna persona tiene alguna debilidad por el espionaje de toda la vida. No es que Conde conoce el año pasado o hace seis años. Toda la debilidad tiene de contar cómo se espiaba y por qué se espiaba. ¿Sabés eso, eh? Luis Conde se elijo de un interventor del AFA del fútbol. Es amigo mío. En el momento que espiaban a una y espiaban a otra, siempre hubo debilidad por espiar. Era una cosa increíble. Esto te quiero contar. ¿Qué? Bueno, Mauro, en el año 2009 fue espiada Sandra Macri y su pareja de entonces. Bueno. Y la verdad es que se tuvo que echar la culpa a Papá Franco, pero hoy no está Papá Franco. Bueno, ahí tenés la historia. ¿Quién se va a echar la culpa? Ahí tenés la historia. Ahí tenés la historia. Empieza por ahí. En aquel momento, los que hacían el papel de arriba sin Magdalani era el Fino Palacio, que era el jefe de la Metropolitana, y Ciro Jane. Pero está claro que ellos recibieron... ¿Sabés quién la pagó? ...de alguien más arriba. Me acuerdo tan bien el tema. ¿Sabés quién lo pagó? Mariano Nardoski. Muy bien. Que no tenía nada que ver. No, era el ministro de Educación que no tenía nada que ver. Y lo echaron a él. Coincido contigo. Coincido contigo. Viste que conozco el tema, vos que me tomás examen cada dos minutos, pero conozco todo. Yo te tomo examen, vos me tomás examen. Yo aprendo de vos, Mauro. Qué guacho. Yo aprendo. Tengo gente en el aire. Y si vos trabajás un domingo, yo también trabajo domingo. Vos tenés que trabajar domingo, sos mi amigo. Te mando un gran abrazo. ¿Quedó algo por decir? No, está bien, ¿no? Bueno, me gustaría opinar un poquito de lo que ha pasado en estas horas de Vicentín, pero si no tenés tiempo... No, esperá, esperá. No, 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 esperá, porque tengo gente en línea, no es que no tengo tiempo. No, no tenés problema. Hagame una cosa, hagame una cosa. A ver, vos seguís trabajando o puedo hacer una nota y después me vuelvo a llamarte o estás ocupado. Yo entro en una reunión a las 5 de la tarde, que no sea a qué hora que me dije tu producción. No, no, hagamos Vicentín. Comentame, Vicentín, cómo lo viste. Dale, hagámoslo. No, no, que a mí me... Yo, en el día de ayer, ver la ciudad de Buenos Aires, el obelisco, como lo vi, me da... Me genera mucha preocupación, porque la verdad es que tenemos un presidente de la nación que trabaja con los 24 gobernadores, piensen como piensen, con los intendentes, piensen como piensen, y yo veo que todos los sábados, todos los sábados, este sábado ha sido con mayor fuerza, inventan una historia, primero que se baje el sueldo del presidente, desde que empezó la cuarentena, después, siempre hay un pretexto para ir los sábados a los obeliscos. La misma gente que habla en los canales, basta que uno agarre los móviles que estuvieron en estos los últimos sábados. Entonces, digo, ni siquiera se cuidan ellos, porque también es horrible ver cómo estaban ayer, estamos en la ciudad, el peor contagio en el momento del peor contagio. Entonces, yo quiero decir, hay un presidente que quiere rescatar una empresa de las más importantes de producción de grano, de comercialización de grano de la Argentina, que se llama Vicentín. Quienes pidieron el auxilio del Estado fue la familia Vicentín, porque los mayores acreedores de Vicentín son los bancos extranjeros que le han manifestado, según dijo Sergio Nardelli, que mientras ellos estén en la conducción de la empresa no van a haber renegociación. Están también los 1.458 productores agropecuarios que le han vendido toda su producción a Vicentín y no han cobrado un peso, y están los 923 proveedores de Vicentín que también están, más los bancos argentinos, los bancos estatales. Entonces, lo que se quiere hacer es rescatar la empresa. El presidente dijo, dio una hipótesis que incluía la palabra expropiación. También dijo, en un reportaje que le hace en Telefe, le dice, si hay otra propuesta, yo estoy dispuesto a escucharla. Vino el gobernador de la provincia de Santa Fe, de donde es la empresa Vicentín, y trajo una propuesta. La propuesta incluye a la Inspección General de Justicia y de la provincia de Santa Fe al juez del concurso. Se ensaya ese camino. Ahora, sin el Estado no tiene solución la empresa Vicentín. Esto que quede bien claro, lo dice la familia Vicentín. Entonces, usar esto, ojalá que la semana que viene Vicentín sea una anécdota y ya entre en los carriles normales para poder recuperar Vicentín, pero que no usemos cualquier pretexto, la cuarentena, los sueldos de los políticos, la economía, para tratar de mostrar una cuota de odio que no nos gusta. Mirá, Mauro, está viniendo a la Argentina, lo dicen en todas las letras de oro, Stevie Bannon. Stevie Bannon fue el jefe de campaña de Donald Trump. ¿Sabés lo que hizo Stevie Bannon? Llenó de odio a los americanos contra los argentinos de origen afro. Y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy lo que pasa. Yo no quiero esa sociedad de odio en la Argentina. No a los Stevie Bannon y no a estas formas de actuar en la política. Me gusta, y para terminar, a mí me gusta mucho la foto de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta junto al resto de los gobernadores en los monitores tomando las decisiones que más importan a los argentinos. La última gran foto para mí fue cuando los 24 gobernadores con el presidente y la vicepresidenta firmaron la propuesta económica de la Argentina a los acreedores externos. Esa es la Argentina que yo imagino, no la Argentina de insultarnos para aprovechar un móvil que está en las calles. Quedate un minuto.